Con base en inteligencia, planeación y estrategia, la seguridad estará garantizada en los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, señaló el gobernador Javier Duarte de Ochoa al inaugurar el taller Estrategias de Mando y Control. El mandatario veracruzano apuntó que se adoptó un programa global de seguridad del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para investigar sobre la delincuencia y la justicia en coordinación con el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos. El taller Estrategias de Mando y Control que inauguramos lleva a este primordial objetivo, resguardar la seguridad e integridad de participantes, organizadores y espectadores de los 22 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, así como de las instalaciones donde se llevará a cabo. Y preparar esquemas de respuesta con eficacia ante cualquier contingencia y amenaza. En este taller participan expertos del UNICRI de Canadá, Panamá, Chile, Colombia y Nicaragua. Duarte de Ochoa dijo que la Secretaría de Protección Civil revisará las condiciones físicas de las instalaciones en todas las sedes, tanto deportivas como alojamiento, incluyendo las rutas de acceso y salida. Afirmó que con el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno encabezados por el Grupo de Coordinación Veracruz, se encuentra todo listo para garantizar la seguridad durante la justa deportiva. Para ello, hemos dispuesto de un gran operativo, donde participarán 571 vehículos, 5 aeronaves y 7.559 elementos entre policías estatales, tránsito, C4, prevención del delito, IPACS y Fuerza Civil, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal. Lo harán en 31 instalaciones y dos rutas sede para las 36 disciplinas deportivas, a cargo de 11 secretarías, 4 dependencias de gobierno y el sistema DIF estatal de Veracruz. Todos distribuidos en las seis sedes, la ciudad de Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos. Para los Juegos Centroamericanos, se espera la llegada de 6.000 atletas y entrenadores de 31 países, 2.850 miembros de delegaciones, 1.600 jueces y personal técnico, 6.000 voluntarios y además de miles visitantes. El gobernador Javier Duarte de Ochoa dijo que este encuentro deportivo permitirá mostrar al mundo lo mejor de Veracruz, de México y de todos los veracruzanos.